Si usted necesita entrenamiento para retomar el control de su página web y no quiere seguir dependiendo de técnicos ni intermediarios, nosotros podemos ayudarle. Si quiere usar WordPress para tener un look profesional en su página web y no tiene el tiempo para entender códigos ni programación, lo que necesitamos hacer es tener una asesoría en conjunto para que podamos guiarlo en este proceso. Nuestras asesorías son dos sesiones de cuatro horas cada una en donde un experto lo va a guiar paso a paso en todo lo que necesite cambiar en su página web. Además, va a poder obtener las grabaciones de esas sesiones para que pueda consultarlas en el futuro y 90 días de seguimiento para que pueda hacernos sus preguntas en cualquier traba que tenga en el camino. Contáctenos para que pueda obtener nuestras asesorías personalizadas y así su negocio tenga el look en internet que usted desea.